Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de StambleGuys y en este vídeo vamos a hacer un versus de cromos Es decir, tenemos aquí 5 sobres de cromos y por aquí otros 5 sobres de cromos Y para este vídeo tan especial hemos traído a nada más y nada menos que a mi sobrino Geray ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí preparados para un versus Para un tremendo versus de cromos Y bueno, las normas van a ser muy simples, vamos a abrir un sobre de cromos yo y un sobre de cromos él El que consiga mejores cromos pues se llevará el punto hasta el que tenga más puntos, ¿vale? ¿Queda entendido? Pues comencemos ¡Espera! Me están diciendo por aquí, por línea interna que cuando lleguemos A 9000 suscriptores habrá un vídeo especial, súper especial me están diciendo Vale Geray, para decidir quién abre el primer sobre de cromos vamos a hacer un piedra, papel, tijera, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que venga, piedra, papel, tijera Vale, pues ganas tú, abres tú, de tu montón, tu primer sobre de cromos Voy a elegir este sobre El número 3 Vale, ahora me toca a mí ¡Espera, anda! Y yo tengo estos 6 Vale, y ahora toca decidir cuál de los dos montones es mejor ¿Cuál de los dos montones es mejor? Yo creo que tú tienes un emoticono Así que esto es mejor Tienes una legendaria Una poco común Dos legendarias Una épica Y una épica, no te olvides Y una mítica tengo Y una legendaria Bueno, pues es el primer punto para ti, ¿vale? ¡Vamos! Venga, llega ahí Ronda número 2 Piedra, papel, tijera Venga Piedra, papel, tijera ¡Venga! Te gano, me toca a mí El primer sobre de cromos lo abro yo Vamos La oportunidad perfecta para empatar el partido Vamos allá Tenemos este Tenemos este Tenemos este Tenemos este Tenemos este Y tenemos este de aquí Vamos a ver ¿Cómo lo tenemos por aquí? Vamos ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo tenemos? A ver Tenemos Va, yo creo que me vuelves a ganar tú, ¿eh? Porque tienes la especial que es la Volt Que además mola muchísimo Y cuidado que tenemos esta rara Que yo creo que ninguno de los dos la tenemos en el álbum No Vale, pues yo creo que vuelves a ganar tú, tío 2-0 ¡Venga, vamos! ¡No, venga! Tenemos esta Tenemos un emoticono que siempre decimos que está bastante guay ¿Y las 100? Hostia, sí, creo que este emoticono no lo tengo yo, ¿eh? ¿Qué? Pues yo tampoco Buah, dos emoticonos, tío Dos emoticonos Venga, vamos allá Esta es la buena, esta es la buena ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Esta es la buena, ya está la buena Que estoy competiendo contra Eh, dos emoticonos Una especial épica, épica y legendaria, ¿eh? Va a estar complicado, pero Confío Confío De momento Confío Confío, confío ¡Vamos! Un momento Tenemos legendaria Nada mal, tenemos el fantasma Tenemos legendaria Llevo dos legendarias Tengo legendaria Tres legendarias Yerai, no tienes nada que hacer Tengo legendaria Cuatro legendarias No tengo legendaria Cinco legendarias Y para finalizar un emoticono Yerai, enfoca, enfoca, enfoca Yerai, esto es Punto Para Palabacito Piedra Papel Tijera Piedra Papel Tijera Tijera Papel Tijera Tijera Me dé la suerte suficiente Para empatar Ya que una final Dos a dos Y el último sobre de cromo Sea el que Ganar la partida Pues creo que sería bastante épico, ¿no? Pues Confío demasiado en este Vamos, vamos, vamos Dame suerte, por favor Venga, va Yerai, no tienes nada que hacer Yo no es que no sé Que no haces tantos zoom Sin que esa rara, sinceramente Pero oye Yo no estoy haciendo zoom, ¿eh? Tú, tú, tú Graba, tú, graba, tú Si quieres grabar al árbol Graba al árbol Grabalo, grabalo Grabalo Que lo vean todos, el árbol Pero el canal es el de Abadito Y estamos abriendo sobres de cromos El vídeo es de abrir sobres de cromos Yerai, tío Deja de grabar al árbol Venga, va Dejámoslos de gilipolleces Y vamos a Yerai, necesito Necesito empatarte Vamos, dos a uno Voy perdiendo Vamos allá Tenemos la primera Común Mata 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 Mata, permita que me la vi Épica Épica Legendaria ¿De momento qué? De momento ¿De momento qué? 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 Legendaria ¿Qué tal de momento? Yerai Especial ¿De momento qué? De momento A ver si des un pelo A ver Es que no se ha acabado aquí Ya veremos Toma Una de las cartas Más buenas del álbum de cromos La 213 Especial Diamond Demon Esta me va a hacer ganar esta ronda Sí o sí Me juego lo que quieras Me juego lo que quieras Tío Lo que quieras Esta me va a hacer ganar Lo que quieras Chaval Lo que quieras Venga 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 Abre 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 ahí Venga Sorprendeme Sorprendeme A ver Empezamos Enseñala por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver esta legendaria A ver esta legendaria Vale Sí es legendaria Mierda Venga otra Otra Luego tenemos Una rara Vale Y para terminar Bueno no tan común Pero rara Vale y para terminar Y la rara Vale ponlas aquí Vale aquí necesitamos Necesitamos que la gente En los comentarios Nos diga Cuáles de estas 12 cartas Es decir De las 6 de él Y las 6 de mí Cuál ha ganado la ronda Porque de momento Está muy picado Joder tío Este Diamond Demon Pensaba que me iba a hacer ganar Pero estoy viendo que Ha sacado el otro ¿Cuál has sacado tú? El Capitán Goldenheart Ha sacado tío Capitán Goldenheart Tiene una suerte Este chaval Vamos a verlo Y bueno Como vamos 2 a 1 Yo voy perdiendo Ya sé que está Muy igualado Realmente Incluso creo que Podría ganar Su grupo de cromos Pues vamos a decir Que vamos empatados Así que esta ronda La gano yo Vamos 2 a 2 Vamos con el último Sobre de cromos Y haremos el desempate Con este sobre de cromos Pero insisto Dejadme en comentarios Que opináis vosotros Si había ganado él Esta ronda O la había ganado yo Vamos con el último Sobre de cromos Choca chaval Let's go Vale Yerai Último Piedra, papel, tijera Venga va Foco de árbol 2 a 2 Último Sobre de cromos De cada uno Este es el mío Este sobre de cromos Me puede hacer ganar El versus De cromos improvisado Que hemos hecho hoy Día sábado Día de De bueno De sábaditos ¿No? ¿Por qué no decirlo? Señor que la baza Después tenemos Una común Señor monstres tú Tenemos una típica El señor astronauta Por aquí tenemos Una típica El Belseger Muy chula Es que es 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 muy chula Vamos a ver este cromo Del álbum Y tiene que verlo Pintado ¿Verdad? Es que es muy chula Bueno Tenemos una típica Lightsheet Y para terminar Tenemos la De poquitos Último Último Últimísimo Sobre De cromos De este Versus Venga Oh Bro De fútbol No me lo creo Primera épica Wow De fútbol No me lo creo Tío Legendaria Super fan Épica Legendaria Banana guy Legendaria Cibor Legendaria Especial El Orbit Brumas ganado 100% A ver a ver Este bailecito A ver este bailecito Vale chaval Pues me he ganado Indiscutiblemente El versus De De cromos El versus de cromos Lo va a ganar Este Super fan